Durante ocho días, Silvestre Dangón trabaja en los ensayos con su agrupación y acordeoneros invitados para su live stream concert, que se realizará este sábado 21 de noviembre desde Valledupar. El primero en compartir conocimientos, ajustar arreglos y fabricar nuevas figuras para su actuación fue Lucas Dangón, actual compañero de Silvestre. Los entrenamientos se cumplieron sábado y domingo durante el puente festivo con una sala especial establecida por la Caja de Música Live en las afueras de la capital del Cesar. Para el lunes festivo, Silvestre estuvo acompañado por Román López, su primer acordeonero y quien estará durante el show de la segunda tanda interpretando Éxitos como Necesito Verte, Que No Me Robe en Tu Corazón, Muñeca de Porcelana, Quién Me Mandó, entre otros que hicieron parte del compacto Tanto Para Ti, que sirvió además como debut para ambos en el mundo vallenato. El martes, Lucas Dangón y Román López retornaron a la sala de ensayos, cada uno con sus arreglos ya escogidos y montados para ponerlos al sonido ideal con toda la agrupación. Hoy, miércoles y mañana jueves, el turno es para Rolando Ochoa, quien llega cargado de nuevos arreglos e ideas para brindarlos en el concierto más esperado por los amantes del género. Recordemos que con Rolando, Silvestre grabó la novena batalla y es según el mismo cantante, una de las producciones con más éxitos en toda su carrera. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, Silvestre se verá la cara con Lucas Dangón, Román López y Rolando Ochoa de manera simultánea para una práctica general y darle toque final a lo que será la puesta en escena para el especial del concierto en vivo. Este espectáculo contará además con un atractivo escenario cargado de luces, pantallas LED y muchas sorpresas más que Silvestre ha preparado para que el mundo entero disfrute de su primer live stream concert. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.